Música Hola, bienvenidos a la segunda unidad de Fundamentos de Economía, la cual se titula Demanda y Oferta. Esta también es dividida en dos partes. La primera parte tiene que ver con el concepto de la demanda. Allí encontrará su definición, la construcción de la curva, de la tabla, la ley de la demanda y los determinantes de ella. Le van a permitir entender el comportamiento de los consumidores. La segunda parte tiene que ver con la oferta y el equilibrio del mercado. Entonces va a encontrar su concepto, la construcción de la tabla, la construcción de la curva, la ley de la oferta, sus determinantes. Y finalmente va a poder combinar la demanda, la oferta y encontrar el equilibrio que ofrece el mercado. Para comprender las decisiones que toman los consumidores y los productores en el mercado actual. A nivel local, regional y nacional. Para que ustedes interactúen con lo que pasa en el mercado actual. ¡Suscríbete al canal!